... Sin duda alguna en estas últimas ediciones o desde que se creó este premio... ...han habido muchos restaurantes catalanes y españoles ¿no? Esto es muy importante porque te das cuenta de la fuerza de la cocina española ¿no? Antiguamente hubo la gran cocina francesa... ...después hubo el movimiento aquí en España, la cocina vasca... ...después vino la revolución del Bulli ¿no? Y sin duda alguna pues seguimos teniendo esta revolución en Cataluña en España... ...con el sede de Can Roca y después ahora con nosotros consiguiendo este primer premio. ... Hombre a ver, hoy ya estamos muy con los pies pegados en el suelo otra vez ¿no? ...gestionando los proyectos que tenemos entre manos... ...la agenda y todo lo que en el día a día nos ocupa nuestras horas de trabajo... ...pero en el momento en que nos dan esto al final fue un vacío enorme... ...o sea en ese momento te quedas a cuadros... ...en eso hay que agradecer a la organización pues que fueron capaces... ...de mantener la sorpresa hasta el momento en que se pronunció la palabra disfrutar... ...o sea hasta que ese mismo momento ellos no hicieron público para todo el mundo... ...que nosotros éramos el número uno... ...nosotros no tenemos conocimiento y eso lo convierte en un momento mágico... ...o sea es increíble, es indescriptible y es incomparable. ... Lo primero nos conocimos Uriol Mateo y yo gracias al Bulli ¿no? ...nos conocemos allí, estuvimos muchos años en el Bulli... ...donde nos formamos ¿no? mucho como cocineros... ...donde interiorizamos una forma de entender la cocina... ...pues gracias a Ferran, a Juli y a todo el equipo de allí... ...y nada y nosotros después pues a partir del año 2012... ...cuando iniciamos nuestro propio camino pues hemos intentado... ...pues claro con todo nuestro bagaje pues... ...pues iniciar un camino propio que nos ha llegado hasta aquí... ...pero claro que en disfrutar y todo lo que hagamos en la vida pues... ...no tendrá un origen pues que se remonte al Bulli. ... ...está grabando así con el trozo de bodega que tenéis... ...a un saludo en Dios. Desde que hemos tenido el premio la verdad que... ...el tema de reservas pues ha ido encrechendo, es así... ...si antes teníamos a lo mejor unos siete u ocho meses de lista de espera... ...pues ahora llegamos casi al año en la lista de espera... ...y también en el día a día el hecho de que el cliente... ...viene al mejor restaurante del mundo, entonces es como que el cliente... ...viene con otra perspectiva, viene a que se sorprenda mucho más... ...a que esté mucho mejor agasajado, mucho mejor, mucho más contento... ...entonces eso nos repercute de que nuestro esfuerzo tiene que ser... ...el máximo para que eso sea así. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!